Música Hermosuras de Dios, buenos días desde México Este es algo de lo que me encanta despertar aquí en México Porque miren, miren los animalitos, los pollitos, las gallinas Y todo eso, que aunque no me gusta ese animalito así, no sé Pero bueno Y allá donde ustedes ven, en este árbol están las ciruelas Que más tarde nos vamos a subir a comer Música 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 Sí, ahí está un señor que arregla Hermano del que le hizo la esclava a Caleb No, sí, ¿verdad, miren? Más que le quedan con seis horas en la puerta por delante Caminando Llegamos aquí a mi debilidad, el panecito, mis chulas Y pues también aquí tenemos el quesito seco Pásenle, pásenle cuantos quieren Aquí hay de todos tamaños y sabores Y pues miren, aquí seguimos mirando todo lo que hay aquí Vamos aquí a un lado ¿Qué quieres, mija? Música Bueno, es la hora de la nieve Brendita, ¿tú de qué nieve tienes? Ay, ¿dónde estás, Brendita? De maracuilla ¿Y tú, mamá, de qué nieve tienes? De limón ¿Tú, Daddy? De mamá Y tú, mi niña Mamá y con coco Golosa Y yo de coco Tiene unos pedacitos De coco ¿Te gusta, mi amor? Por ahora, se cae la galleta En estas nieves Dan el Oh, para mi chulita que me sigue que es de Tejupilco Pues mira, mi chula Me ando comiendo una nievecita Y también con su respectiva galleta Por allá van ¿Dónde están las galletas? Acá ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí vamos Ahorita vamos a ir a un mandadito Regresamos Y ya les sigo grabando aquí en Tejo Música 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 ¿Tienes miedo? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? A ver A ver A ver A ver Brenda ¿Tienes miedo? ¿Vas a llorar? No ¿Bien fuerte? ¿Débil? Bébito Miren Miren, andamos aquí Donde van a ponerle las vacunas A los niños Y pues yo aquí ando de metida Con estas criaturas de Dios Mirenlas ¿Tienen miedo? ¡Niños! Música ¿Qué tal, Brenda? ¿Qué tal, Brenda? ¿Qué tal, Brenda? ¿Y tú, pequeño chiché, que vas a llorar? A ver, dejen ver las lágrimas ¿Dónde están las lágrimas? A ver, las lágrimas ¿Dónde? ¿Sí, doldó? Los ojitos Los ojitos Los ojitos ¿Dónde más que las vacunas? ¿Sí, mami? Ya salimos de las vacunas Y al mismo tiempo Les quiero mostrar Estas artes Miren Qué dibujos tan bonitos Misiones Aquí hemos salido con El valiente Del niño Víctor Que se acaba de ganar Un premio ¡Yay! ¿Qué premio quieres, bebé Víctor? Dime qué premio quieres, mi amor Se acaba de ganar un premio Porque es súper valiente No lloró Yo juraba que iba a llorar Pero no lloró Y Brenda Ya hasta quería la tercera ¿Verdad, mami? Sí Miren, una mariposa Y acá está Un reloj Aquí andamos en la ¿Cómo se llama? En el centro de Bueno, en la plaza de De Mascantepec Mira Ahorita vamos a ir a Tejupilco Por eso dije que si te dormiste Miren, mis ojitos Vamos a comer Mears Puros antojitos Y miren quién está aquí La viejancita de Guadalajara Así que, pues Enchiladas Aguas grandes Cabo de pollo Agua chica Y No se permite traer comida de otro lado Lo único que se permite es traer hambre Miren lo que me voy a comer Mi especialidad Taquitos con mucha crema Mi aguita de piña Y con su respectiva salsa Hola mis chulas Pues yo aquí estoy en Tejupilco Y estoy aquí con tu señor ¿Cómo se llama? Y usted, ¿por qué siempre lo veo aquí? Porque estoy enfermo Y debido a esto, usted no puede trabajar, ¿verdad? Sí ¿Y qué es este papelito que usted tiene? El delegado Que quiere decir que usted no puede trabajar Y que usted necesita ayuda Miren mis chulas Aquí está este papel del señor Varias ocasiones que yo he venido aquí Yo lo he visto sentado aquí Y siempre había querido preguntarle Entonces yo digo Voy a preguntarle Ojalá y no se moleste De todas maneras Pues Dios va a obrar Y ojalá Dios quiera Que haya personas Que le puedan ayudar Porque yo como ser humano Le puedo decir que El dolor de piernas De huesos De lo que sea Es muy duro Y sobre todo Las piernas Que es algo fundamental Para nosotros El cuerpo Porque si nuestras piernitas Es bien difícil Poder seguir adelante Así que pues Bueno mis chulas Yo solo quería que ustedes Les dieran A este señor Y que él les diera Un poquito De su historia Para que Nosotros valoremos Y Y Y estemos Todos los días Echándole ganas Porque mientras tengamos Dos piecitos Y unas manitas Estamos en la gloria ¿Verdad que sí señor? Así que pues bueno Que Dios lo bendiga ¿Ya comió? No ha comido Siéntese para que coma Ahorita le van a dar de comer ¿Ok? ¿Qué va? ¿Usted tiene familia De la cual usted Necesita que darle de comer? Mamá Y una hermana Que no puede La verdad También está Mal de hacer No aquí no habla bien Y está No sabe De consultar Oh ok Ahorita le voy a decir Ahorita le voy a decir A la señora Que le dé de comer Para que A mí Que le dé algo Para que usted Se lleve Y pues Muchas gracias Por haber aceptado Eso Y a ver Permítame Déjeme Vamos a A ordenarle Algo de comer Al señor Para que se compre Algo que Que pueda necesitar El día de mañana Aunque sea un pollito Para que pueda tener Una comida digna ¿Ok? Porque yo también Como no tengo fuerza Otra vez Miren Como es Y me veo Oh Miren sus deditos Ay No lo pueden Si yo lo sé Ay señor Cuanto lo siento De verdad Porque Yo he sentido Dolores de huesos Y honestamente Pues Ojalá Diosito Quiera que Que le ayude A poder volver A sentir esos pies Y que le ayuden A poder seguir caminando Ok señor Me dio mucho gusto Y muchas gracias Espero y no se haya molestado Ahorita la señora Le va a dar algo Para que se lleves A su mamá Y su familia ¿Ok? Ok Sientes Bueno mis hermosas Pues Aquí estamos Sentaditos En Técnico Mi marido Él es adicto A las nueve ¿Verdad? Yo no Yo soy adicta A la comidita A la fritanga A las tostadas A los sopes A los Caquitos dorados A todo eso Así que mis chulas Pues muchas gracias Por estar aquí Les juro por Dios Que quisiera ser millonaria Para poder ayudar A toda la gente A toda Toda la gente A mí Y me duele mucho Ver a ese señor Con sus piecitos malos Y sus deditos Honestamente Mi corazón se parte Y aquí tengo A mi macho Pechocho ¿Verdad bebé? Miren el perrito Gracias No quiero el chiquito El peluchito Jitomates ¿Quieres jitomates? ¿Quieres jitomates? ¿Cuánto es? A 20 20 ¿20 y 20? 40 Así está bien Gracias Gracias Sí Miren como me quiere este muñequito Miren Me quieres mucho Mi amor Sí Porque yo también Te quiero mucho ¿Por qué le dejaste? Te quiero con mi corazón Y miren la mamá Qué bonita A ver A ver Tus Tus Peinadas Tus cejas Tus cejas Tus cejas Hoy te enchan Hasta que andan componiendo la calle aquí Después de todos los hoyos ¿La qué? A mí la carretera Pues Y andan componiendo el motor ¿El qué papi? El motor El motor Corralralralral Vamos a la ciruela Vamos a ir a cenar Pero yo quiero una ciruela Aquí miren Ahorita vamos a Ya puedes me traer una Allá está ya Marina Están unas Bien buenas ¿Dónde nenita? Para allá Espérate Espérate Si se quiere bajar Mamá No Tú no Tú te caes Mira nomás Lo primero que le dijo Lo primero que hizo Cuidado Mira Víctor ¿Eh? Bernie se ve No nomás Mira No nomás Él por pantalón Bueno Tan siquiera ¿No? Quídate Vamos a ver ¿De qué lado? Nomás van cayendo Mira Espérate nenita Quiero una roja Está amarilla Para cuando azote ¿Verdad? Va a caer con todo y rama Con todo y rama Nelly Hoy Lala Es su idioma Eso sí Es su idioma De roja o verde Roja Con el chorizo De rojo O de verde Hola Hola ¿Quieres? Pásame una Si la ¿De roja? Mmm Rojita Rojita Conchango Te vas a caer Mira 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 Marina Ya hasta le baila Para el video Hasta le baila Hola Miguel ¿Qué hay? ¿No se puede pedir? ¿Y Naomi? No, ahorita Ahorita No más Cuando oiga Se tronó ¿Qué le da más miedo? ¿Cais o que se le caigan las urbuelas? Que se le caigan las urbuelas A mi hijo Mejor Mejor que se le caigan las urbuelas Sale Sale más cara Este La curación Que las urbuelas Ya llevamos aquí las urbuelas Miren Sorry Porque les enseño las lonjas Pero ¿Tú cuántas agarras hases papi? Yo nada Yo sí Yo agarré Como unas 10 Y me tragué como 5 Así que Ya anduvimos allá ¿Te gustó, nenita? ¿Y tu urbuela Que te agarré? Esas son tuyas Yo acá tengo mis urbuelas Miren porque No llevábamos En qué ponerlas Así que aquí vamos Mis urbuelas Coman Aunque yo no como A mi baby ¡Suscríbete! En el país, en el país, se llama azopilote. Dice Kike que estos animalitos se llaman tetecas. Los zopilotes. Bueno, en mi país se llama zopilote. en mi país y vamos a finalizar la noche con un cafecito Juegale mi amor Juegale mi amor